Hola, buenas noches, ¿qué estás aquí? Pues yo muy bien, y aquí estamos hoy con un vídeo explicativo y sobre todo técnico Hoy vamos a averiguar cómo están acopladas las rampas de acceso para personas con movilidad reducida Así que, vamos allá Y nos fijamos bien, esta es la base, ¿vale? Como siempre, la misma marca, la misma base Y esto es por la parte de adentro Pero vale, se os preguntarán, ¿cómo es que está acoplado esto? Don Alejandro, pues muy fácil Esto, lo cierro Y por aquí, vemos la rampa que está entera puesta, ¿vale? Ahí, todo bien Vemos aquí que está acoplado con unos tornillitos Y bien, aquí, esto es ya debajo del chasis Como lo que veis Ahí hay un huequecito Y bien, ya nos ha adentrado por aquí Volvemos por aquí, a ver si se toca bien o no Ya se, ya depende del teléfono, ¿vale? Aquí tenemos la base entera Lo que es, que es una rampa que mira lo largo que es Muchos pensando que era más cortita Pero no, no es cortita, es larga Así que, estos dos tornillitos suponen que eran de refuerzo Y por aquí tenéis los tornillos donde está acoplada lo que es el hierro, ¿vale? O sea, por aquí tenemos aquí un trocito de hierro que lo que básicamente hace es Sujetar la rampa por aquí y te pone el chasis Para que no se baje, ¿vale? Para que no se rompa hacia abajo Y de camino lo que hace la propia tapa es Que como es más larguita, es más gordita Lo que lo hace es cubrirlo entero, ¿vale? Y vamos a mostrar un apartamento del otro lado Para que veáis Lo grande que es Este pedazo del sistema Incluso, mirense la chapa de abajo y todo Y detallón Un detalle magnífico sinceramente Porque Esto es todo técnico ¿Sabéis? Y bueno Ante la unidad que nos estábamos refiriendo es a la 2.39 Y pues bueno Chicos y chicas Si queréis saber más detallitos técnicos Aquí me tenéis para preguntar dudas Y de todo tipo de cosas Así que Chao, chao